Hola, buenas tardes. Demuestre que la derivada de la cosecante de x es igual a menos cosecante de x por cotangente de x. Esto para el tema derivadas de funciones trigonométricas. Ok, acá tenemos que saber que la cosecante de x es tener 1 sobre el seno de x. Entonces para derivar a la cosecante podemos derivar al cociente 1 sobre el seno de x. En este caso la derivada de u sobre v es v por la derivada de u menos u por la derivada de v. Esto sobre v cuadrada. La derivada de u es 1, perdón, u es 1 y la derivada de u sería 0. v es el seno de x y la derivada de v sería el coseno de x. Entonces la derivada de la cosecante, ¿quién sería? Esto sería v por la derivada de u, pero la derivada de u es 0. Por lo tanto ese término se convertiría en 0. Y tenemos coseno por 1. Sería u por la derivada de v nos daría el coseno de x sobre v cuadrado que es el seno cuadrado de x. Eso también lo podemos ver como 1 sobre el seno de x por 1 sobre, perdón, coseno sobre el seno de x. Y eso es 1 sobre seno de x, y coseno sobre seno es cotangente. Ok, entonces demostramos la igualdad. La derivada de la cosecante si es menos cosecante de x por cotangente de x, negativo. Ok. Pues eso es todo, espero les sirva, espero sus likes, sus comentarios y su suscripción. El negativo que estoy colocando acá sería ese negativo, ¿no? Solo que no lo escribí al inicio, no disculpo. Saludos y hasta pronto. Bye, bye. Bueno, antes de irme, también ese es el negativo que corresponde a este. Bye, bye.